No estaba, mientras mi niña dormía Y los almendros lloraban y los almendros lloraban del hoy sin la alegría Y los almendros lloraban y los almendros lloraban del hoy sin la alegría ¡Qué bonita que es mi niña! ¡Qué bonita el paso fuerte! ¡Qué pareces una amamorna entre los vidales pertene! ¡Qué bonita que es mi niña! ¡Qué bonita el paso fuerte! ¡Qué pareces una amamorna entre los vidales pertene! ¡Qué bonita el paso fuerte! ¡Qué bonita el paso fuerte! ¡Cantive el sol con los limoneros! Y los almendros lloraban y los almendros lloraban por ver dormir a un lucero Y los almendros lloraban y los almendros lloraban por ver dormir a un lucero ¡Qué bonita el paso fuerte! ¡Qué bonita que es mi niña! ¡Qué bonita el paso fuerte! 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 ¡Qué bonita el paso fuerte!